Decenas de mujeres de las comunidades de Jiquilisco llegaron a recibir atención médica durante una Feria de la Salud organizada por la Unidad de la Mujer de la Alcaldía. Durante la jornada se brindaron diferentes atenciones a este sector. Bueno, en esta mañana el Consejo Municipal de la Alcaldía de Jiquilisco, presidido por el señor alcalde David Baradona Municipal, y su consejo, estamos regalándole a las mujeres del municipio de Jiquilisco esta primera Feria de la Salud, dirigidos a las mujeres de nuestras comunidades del municipio de Jiquilisco. Según la Ley Integral contra la Violencia de la Mujer, estas ferias deben desarrollarse por lo menos una cada año y es un cumplimiento a esa normativa que se desarrolló la actividad. Es una actividad con ocasión del Día de la Salud, orientada al servicio hacia las mujeres. Realmente la ley de la violencia hacia la mujer es una ley donde está establecido que lo debemos hacer todos los años. Esta actividad la ha organizado la Unidad Feminista de la Alcaldía. La Feria de la Salud en Jiquilisco también fue apoyada por diferentes organizaciones no gubernamentales que trabajan con asociaciones feministas en Jiquilisco. Estamos trabajando en conjunto con las instituciones de la salud, estamos trabajando aquí con el aporte de Ayuda en Acción, FUSAL PRODESE, la colectiva Feminista, PROCOME y las asociaciones que están conformadas en las diferentes comunidades del municipio de Jiquilisco. Actividades como esta se pretenden continuar realizando para beneficiar a las mujeres de Jiquilisco. Informa para Noticieros Sucesos, Janet Perdomo.